Muy buenas a todos, aquí Stravi, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 aquí en el canal y hoy amigos vamos por las últimas misiones de conducción, de momento las que están disponibles porque próximamente está anunciado que van a incorporar más misiones y hoy vamos con un alto grado de dificultad pimientil, amigos, The Sun also rises y vamos a entrar por primera vez porque no he visto absolutamente nada y tenemos pues distintas pruebas, duelo de velocidad, duelo de conos, desafío de conos, los malditos conos, amigos ¿Hay algo de derrapes? Sí, tenemos derrapes, derrapes expertos, o sea que se viene, amigos, se viene el sufrimiento pero bueno, vamos a empezar por la primera y vamos a adelantar en una carrera de distintas clases Consigue el mejor tiempo en una carrera de coches grupo 1 y grupo 4 El recorrido es estrecho y hay una enorme diferencia entre los coches El más mínimo error puede tener resultados catastróficos Maravilloso Las catástrofes, el drama en estos vídeos es algo bastante divertido Grupo 1 y grupo 4, entiendo que me dan un grupo 1 Vamos a ver la visión desde dentro del grupo 1 Porque si no se ve nada tendría que utilizar... Bueno, esto es el Tomahawk Bueno, se ve bastante bien A ver Vamos con neumáticos de competición Medios Tenemos una vuelta A ver, el primer intento íntegro Será un faileo íntegro Espérate que lo conseguimos A la primera sin calentar Sin anestesia Vamos No me lo puedo creer O sí Sí o no Sí o no Sí Ahí lo tenemos Oro a la primera Tal cual Bueno amigos, pues un oro a la primera Directamente en el primer intento Y ahora viene una de las pruebas de estas largas 24 minutos En Le Mans Para inboxes O para casa ¿Eres capaz de sobreponerte a unas condiciones inestables? Esta es una carrera de supervivencia En la que una historia de 24 horas Se condensa en 24 minutos A ver, aquí hay que mirar bien El tema de que coche vamos a utilizar Eh... ¿Nos dejan utilizar? ¿Nos dejan utilizar el Red Bull? Bueno, gente ¿Me estás diciendo que sí? ¿Que me deja utilizar el Red Bull X 2019 Competition? Pues tiene toda la pinta Amigos Eh... Si deja utilizar... ¿Para qué sufrir? Vamos con el Red Bull Bueno amigos Pues ya estamos aquí preparados Y vamos a ajustar el coche De inicio Con... Con neumáticos deportivos O sea, con neumáticos de competición duros Tenemos preparados los neumáticos de mojado Por si acaso Vamos a empezar con... Con un modo de ahorro de combustible Lo vamos a poner al 3 Esperando la lluvia Porque no hace falta que vayamos a fuego No hace falta, ¿vale? Entonces, modo de potencia 3 Y controlaremos el mapa meteorológico A ver qué pasa Incluso yo creo Que le vamos a poner Consumo 4 O 5 Sí, 5 Creo que sí A ver si así vamos rebajando tiempo al primero Me... Tengo por aquí a Facududú Que me dice Yo iba al 6 Y va perfecto Pues al 6 Ahí está Ala Y vamos a controlar el tema de la meteorología Y cambiar de marchas antes también Sí, sí Cambiar de marchas a mitad de revoluciones También O sea, que podemos ir al 6 Y encima cambiando eso En revoluciones bajas A mitad Eso también ahorra Cuanto más tiempo estamos en pista Mucho mejor Así que nada Primera vuelta Es una prueba de 24 minutos Para YouTube Lo voy a... A resumir Y solo dejaré las partes Pues más destacadas Si se pone a llover Si hay algún tipo de drama Ojito que viene agua, amigos Ya se ve Sí, amigos Viene lluvia Y viene la noche La noche que alberga Horrores Madre mía Cómo corre el Sauer Oye, que viene mucha lluvia, eh Hay que llegar a boxes Bueno, el drama Pero ahora hay que llegar a boxes Como sea Tenemos tiempo Tenemos el tiempo muy justo Gran turismo, troll Ataca de nuevo Se va a poner la cosa intensita En unos minutos En unos minutos, no En unos segundos Cuidado, eh Empieza a llover En la noche de Le Mans El objetivo El objetivo es llegar a boxes El indicador de agua Lo tenéis justo debajo de mí Concentración, eh Porque no tengo ningún tipo de referencia De agarre Las Porsche Eran a fondo Pero ahora no tengo ni idea Así que voy a ir tranquilito No quiero morir Nos vamos a boxes Neumáticos de lluvia Ahí está Poquito a poco Se ve bastante poco, eh Vale, llegamos Vamos a ir frenando Ahí está Sin drama Venga Neumático de mojado Repostamos Y seguimos La lluvia es dinámica Cambia en todas las carreras Es random O sea, no hay dos carreras iguales En cuanto a meteorología Eso está muy bien, eh Bueno, vamos a tomar referencias ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! La madre que Vamos a tomar referencias ¿Vale? Y me la pego No me lo No lo he visto venir, eh Vamos a ponernos Dos puntitos de control de tracción Sí, sí, sí Joder Espérate porque por ahí Se ve un claro Parece que la lluvia va a cesar A ver, que ha parado de llover Pero ahora todavía el asfalto está mojado Seguramente ahora Pues sería para intermedios y tal Pero bueno, vamos a aguantar A que se forme el carril Si es que se forma Uh, cuidado Y Sigo insistiendo Me flipa Lo sutil Que es la transición Entre noche y día Día-noche No te das No te das cuenta Y eso que está acelerado Porque aquí lo han Lo han simulado en plan Multiplicando el El paso de los minutos Y ha sido Súper suave Lo flipo, tío En serio No quiero trompear Así que a medio gas Hola Vamos a Intentar cuidar las gomas Quedan siete minutos y medio En principio Nada, tenemos que llegar así hasta el final Esto está claro Bueno, pues aquí estamos Detrás del primero Quedan seis minutos de carrera Hay que tratar de no volver a parar Así que seguimos con el mapa de combustible a seis Llevamos un par de puntos de control de tracción Para el tema de la lluvia Que siempre va bien Ahí está En las porches somos muy superiores Yo aquí hubiera limitado Pues eso A elegir grupos uno Y que no pudieras elegir el X 2019 Competition Pero bueno, ya que se puede No vamos a A sufrir a lo tonto Es lo que hay Bueno, pues menos de tres minutos Para que acabe esta trepidante Carrera Vamos bien de neumáticos Vamos bien de posición Estamos primeros Así que nada, amigos de YouTube Esto es lo que hay Os pilláis el X 2019 Competition Que os lo dan Durante la campaña No me preguntéis ahora En qué prueba exactamente Pero dedicaros a hacer Mira, para daros una referencia Yo voy por el menú número 19 Me parece Del GT Café Y si no recuerdo mal No sé si fue en algún No, en un menú no Fue en alguna prueba de carnet O alguna misión Así que tampoco hay que Marearse mucho Sacaros las licencias Igual fue en algún oro De alguna licencia es posible O en algún oro De alguna misión Pero no En la superlicencia en oro Vale Pues amigos de YouTube El chat Es el que sabe más que yo Y en el oro De la superlicencia Te dan este coche Así que pues eso Bueno, pues pocos metros Pocas curvas Media vuelta Para llegar a meta Para conseguir El que amigos Para conseguir El oro La victoria El éxito En esta misión Que la verdad Tengo que decir Que estas misiones Me han gustado bastante Pues para experimentar Todo el tema de la meteorología Y demás Me han gustado mucho Y además que el clima Como es un clima dinámico Que nunca La carrera nunca Transcurre igual Mola Porque no puedes decir Bueno, pues reintento Y sé que en tal vuelta Llueve ¿No? Va cambiando Es aleatorio Sabes que va a llover Porque lo sabes Pero no sabes cuándo Y sabes que vas a trompear Porque lo sabes Pero no sabes cuándo tampoco Bueno, bueno El drama Espérate, espérate ¿Puedes volver a pista Estradi? Sí Es para darle emoción Tengo las gomas Hechas Trizas Voy con neumático de lluvia Con la pista Ya con un carril seco Así que solo hay que llegar A meta Por favor Estradi Llega a meta Y no te mates Solo llega a meta Ya está No hace falta más A medio gas Sin complicaciones Uy Sin complicaciones Uy Vale, vale, vale Tranquilo Joder Venga Dos últimas Chicans De paseo Ahí está Vamos a ir atrás Ahí está Última chican No quiero trompear No quiero trompear Ahí está Llegamos a meta Y conseguimos El oro, amigos Sí, señor Amigos Segunda prueba completada Os habré hecho un pequeño resumen De los 24 minutos Vamos a por la siguiente Que es derribar Conos Mis amigos Los conos Vamos para adentro Derriba los 200 Derriba los 200 Conos Que hay en el centro Del circuito Comenzar Primer intento Integro Suzuki Swift Sport Atención 200 conos Cada vez que me como un cono El coche se desestabiliza Míralo Atención Pie a fondo Soy buenísimo Y lo voy a hacer A la primera Verás Verás como no El coche no tira Mira el que el cono Volando Espectacular Bueno Bueno, bueno, bueno De verdad El coche va rebotando Tercera En tercera se muere Maravilloso Menudo Suzuki Swift Sport Ay Vamos 200 conos Vamos por la mitad Un poquito más Atención El coche no corre Gente El coche no corre Conos volando Cuidado Cuidado la curva No queremos dejarnos Ningún cono Vale Me voy a dejar un cono No, creo que no Creo que los he tocado Los he tocado todos Espero que sí, por favor Pero corre coche 1.30 1.40 para el oro Let's go Llegamos, llegamos A la primera Primer intento Sí, sí, sí No Me he dejado un cono No puede ser, tío Se puede ser Más torpe que yo Vamos F Venga, concentración Acelera Suzuki Swift ¿Cómo es posible? Es que Hay muchas posibilidades De que te dejes Dos conos Tres Cinco Yo qué sé Pero no, no Uno Uno Para putear En plan Uno Impresionante Cono Cono Pau 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 Míralos, míralos Todos volando Todos contentos Son libres Maravilloso Qué espectáculo Amigos Sinceramente La tercera Yo creo que No hay que meter tercera Pero bueno Bueno, igual sí Quita, quita Cono Quita, quita Que no veo Vamos Conos ¿Te imaginas Que me vuelvo A dejar Un cono ¿Te imaginas? Voy a asegurar Porque hay tiempo De sobra Para llegar Atención Los conos Siempre me tienen Que putear Esto es una Una ley No escrita Pero sí Bien definida Bueno Aquí estamos En la recta de meta Volveremos a palmar Por un solo cono Atención Llegamos 200 conos Y conseguimos el oro Sí señor Pues siguiente prueba Batalla de aceleración De 0 a 1000 metros Batalla de aceleración Domina aún más que el car Controla el acelerador Y transfiere Toda la potencia Que puedas a la pista Pero me dejas utilizar Claro, es que si me dejas utilizar El Red Bull Pues esto no tiene gracia amigos En los duelos de velocidad El cambio de marchas Es manual Y el control de tracción Del coche está desactivado Esto ya lo sabemos De otras pruebas Y sabemos Y sabemos Que con el X 2019 Hay que empezar En séptima Pie a fondo Y ya está Espérate ¿Cómo que ya está? Ah, vale, vale, vale Que el otro día Un Viper Me fundió Ah, no, no ¿Qué pasa? What? ¿Pero qué ha pasado? Espera, espera, espera A reintentar No puede ser 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 ¿Qué dices? ¿Pero cómo está tan chetado ese coche? ¿Cómo hago esto? ¿Con qué coche? ¿Con qué coche hago esto, tío? Hay que... Vale amigos Pues vamos a probar Con el F1500C Con neumáticos De competición Blandos A ver qué pasa Porque... Espera ¿Puedo hacerle más ajustes? En plan la... La aero Bueno, lo probamos tal cual A ver si tal cual funciona Venga Buena esa Vale, pues aquí estamos de nuevo Con el Nissan R32 ¿Qué ha pasado? ¡Ay no! ¡Qué... ¡Mierda! ¿Eso es nitro? Eso tiene que ser nitro, ¿verdad? Hemos empezado traccionando muy bien ¡Claro tú! ¿Qué dices? Vamos a meterle todos los caballos que podamos Y ya está Es lo que hay Atención Nitro ¡Vamos! Nitro a fuego Hace falta más nitro ¡Me pilla! La madre que te parió Ah, vale Ahora me quedo corto Necesito más Vale Lo tenemos Yo creo que lo tenemos Más velocidad punta Más desarrollo de marchas Y más potencia de nitro El nitro tiene que estar a tope Yo creo que a 330 340 Venga va 340 A ver qué pasa ahora ¡Mierda! Hombre, le pongo la repro Le pongo la repro La repro La repro 651 caballos Venga, pon más La altura de la carrocería Lo bajamos Para que vaya bien bajito En plan Que corra más Lo ponemos Vale Lo ponemos De atrás Hay que ponerle Blantito Para que traccione bien Y delante Que expanda un poquito mejor Para que el coche Traccione mejor Mira Esto lo voy a poner en cero Para que no tenga Para que vayan Las ruedas rectas No tenga ni convergencia Ni divergencia Y Y esto lo alargamos un poco Soy buenísimo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, re35? ¡Vamos! Bueno amigos Pues prueba superada Voy a haceros un resumen De las piezas instaladas Porque si no Va a ser un cacao En el vídeo Neumáticos de competición Blandos Y el coche Ha quedado así Configurado Aquí veis La altura Lo que he puesto La barra estabilizada Trasera más blandita La amortiguación también Aquí veis los valores Todo blandito Para que traccione Bien de inicio Al final No tiene ningún tipo De ángulo de caída Yo He notado el coche Que avanzaba muy bien Y muy rápido Nada de convergencia Para que las ruedas Estén rectas Y luego el chat Me ha sugerido Muy acertadamente Que la distribución Del diferencial En 50 a 50 Y luego pues 330 en la caja de cambios En nitroso A 70 a tope Activamos el sistema Antilag Y aquí veis Todas las piezas De competición Que le he ido instalando ¿Vale? Todo eso Así que con esto Esta prueba Se puede superar Pues con cierta facilidad Bien Pues una vez dicho esto Vamos a por la siguiente prueba Que se titula Bestia alada blanca Con el bueno del chaparral 2J Un momento Un momento Amigos de Youtube Os habla el Stradi Editor de vídeos Que estoy editando el vídeo Que acabáis de ver Ahora mismo Y llevamos 20 minutazos Así que las misiones de conducción De The Sun Also Rises Las vamos a dividir En dos partes Vamos a terminar aquí La siguiente prueba Será el chaparral Como acabáis de oír En mis comentarios Y ojo porque Vienen derrapes Viene Sufrimiento Así que no olvidéis Suscribiros a este canal De Youtube Para no perderos Ningún vídeo De Gran Turismo 7 Y más cositas Que van a venir Recordaros Que en la descripción Tenéis el enlace A mi canal de Twitch Y ahí estamos todos los días Así que dejad un buen like Por los conos Que me he quedado solo a uno Por esta última misión De aceleración Que ha sido más complicada De lo que yo pensaba Espero que mi configuración Os ayude a superar la prueba Para todos aquellos Que todavía no habéis Podido superarla Y nada gente Que nos vemos muy pronto En la segunda parte De las misiones de conducción De The Sun Also Rises Espero que Os hayáis divertido Y cuidado que vienen más Con el tema de derrapes Viene diversión para vosotros Sufrimiento Para mí Así que Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!